Música Les agradezco a todos la presencia esta mañana aquí en esta entrega de insignias de oro y plata a los profesionales de la sanidad pública madrileña. Unas distinciones con las que reconocemos la trayectoria de todos aquellos que llevan décadas al servicio de todos los madrileños en una tarea tan noble y tan trascendente como es la de atender y cuidar de su salud. Sin su trabajo y su dedicación, la sanidad madrileña no tendría el prestigio, la calidad y el reconocimiento que tiene dentro y fuera de España, reconocimiento del que nos sentimos tan orgullosos. La sanidad pública es un servicio esencial y por eso, a lo largo de estos años y a pesar de la larga crisis económica que padecemos, hemos priorizado y aumentado el presupuesto destinado a la misma. Hasta ser hoy, sin duda, la región que destina mayor número de recursos económicos de su presupuesto a este fin, el 45%, el 90% de los pacientes se encuentran satisfechos con la magnífica atención que reciben y consideran y valoran a esos profesionales de la sanidad como uno de los elementos esenciales y mejores de nuestro sistema de salud. Precisamente por eso es nuestra obligación, la obligación de todos, hacer que este extraordinario servicio prestado a los ciudadanos, que es la sanidad pública, perdure en el tiempo. Que nadie dude que ese es el único objetivo de mi Gobierno y que a ese objetivo es al que se dirigen todas las medidas que hemos impulsado. Les aseguro que desde el Gobierno de la Comunidad siempre tendremos presente su trabajo y su esfuerzo. ¡Gracias!